Música Oye, el pascual se las da de simpático y me quería pegar un día que fui a ir al Nacho a la clínica Me quería pegar el weón en el asesor, me tiró un pollo el weón y se las da de caballero para el chile No tiene ni un brío Y se petizó, no, pero ahí es pro, yo estaba quemado, se puede hacer el escándalo en la clínica Le iba a estar haciendo la clínica, me tiró un pollo y le llegó toda la brisa a la mejor amiga del Nacho No, pues cómo voy a hacer eso, llegó en la pica, verá, linda que la weá La verdad lo estuvo sabiendo en la tira Ay, el amor, el amor que la weá Anda, anda, no me la aclamada, oye No pasa nada Y se las da de caballero, sigo el weón en un brío Sí, vos, y no sale el clóset mi tio La mareño quería que le hicieran un guaguazo Muy sol ¡Suscríbete al canal!